¡Suscríbete al canal! Para realizar el parto allí en el domicilio de esta pareja Se reanuda el debate y estuvo mucho en los medios de comunicación El debate sobre parto humanizado en la República Argentina La presentamos y le agradecemos la presencia Jessica, buenas noches y gracias por venir Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la audiencia Por favor, ¿qué te pasa y qué te surge a vos cuando escuchás este caso? Y que esta pareja no tomó los recaudos necesarios O según la investigación no tomó los recaudos necesarios Para realizar un parto en un domicilio Y la verdad que es muy triste la noticia Empaña todo el trabajo que venimos realizando de años Para instalar el tema del parto respetado y el nacimiento humanizado En aquellas que las parejas puedan elegir La mejor manera de tener sus hijos En forma respetada, con las leyes que hay Y bueno, y que no se entienda y que se mezclen estos conceptos Y que se entienda que parto en casa es igual a parto respetado Y no es así, el parto humanizado, respetado Es el que se debe dar en todo contexto Ya sea en una maternidad, en una clínica Y bueno, opcionalmente el parto en casa Que es un porcentaje muy menor Que sea en la Argentina Representa el 3% de los nacimientos Pero siempre tiene que haber Profesionales, ¿no? Siempre tiene que estar asistido por profesionales Y por todo un equipo Y la pareja bien informada O sea, no es cualquier pareja que tiene su parto en casa Me gustaría profundizar sobre eso ¿Qué características y cómo debe ser un parto respetado? Y un parto respetado debe empezar Desde el momento que se entera La mujer que está embarazada Concurrir a algún centro asistencial O a un obstetro, a un médico O a una licenciada de obstetricia Para iniciar lo que se llama el control prenatal Control prenatal son visitas programadas Programadas Donde se va a llevar información la mamá Y donde se van a disminuir los riesgos Y se van a evaluar En qué grado de riesgo va a tener esa mamá Y qué asistencia debería tener su embarazo Su parto Y tener todos los análisis Y los estudios Las ecografías que se le deben pedir En este caso puntualmente de Neuquén Lo que se le imputa es la irresponsabilidad El hecho de que no se hicieron controles prenatales De esta pareja Durante todo el embarazo Y tampoco se realizaron ecografías Por eso justamente Para un parto respetado Se deben dar todas las pautas Entre esas que el bebé venga en condiciones O sea El parto vaginal normal, natural Es aquel que el bebé está ubicado correctamente O sea, cabeza abajo Este bebé del caso Es un bebé que venía sentado Es un bebé de cola, digamos Que obviamente necesita una asistencia Más rigurosa Y no haber sido de esa manera Jessica, ¿qué beneficios concretos tiene para la madre Y también para el bebé Un parto humanizado? Y que no se la ve como una enfermedad Obviamente Como dice la Organización de la Salud El embarazo no es una enfermedad El parto no es un acto médico Es acompañar, asesorar a los profesionales de la salud Un hecho fisiológico natural Y crear las garantías y las pautas Para que eso se desarrolle lo más natural posible Se sabe que el 85% de las mujeres Son mujeres sanas Que no tienen patologías previas Ni durante el embarazo Y que viene bien su bebé Y bueno, pueden tener un parto natural Después del 15% restante Mujeres que son de alto riesgo O sea, que tienen alguna patología previa O desarrollan en el embarazo alguna complicación O alguna patología Y eso va a llevar a que tenga que Tener más asistencia Incluso una cesárea Porque muchas veces la cesárea también es necesaria Salva vida Salva vida a la madre y al bebé O sea, esto no es una apología en contra de la cesárea Estamos hablando de hacer Desde el parto respetado Lo que realmente es necesario No hacer Acciones que aceleren los procesos naturales A tu entender de la cantidad De los partos que hay hoy por hoy En los hospitales de la provincia Por ejemplo ¿La mayoría son partos respetados? ¿O no se cumple? No, la gran mayoría no Un porcentaje O sea, se pretende ofrecer Si nosotros hablamos de lo que es A nivel nacional La política nacional Es la maternidad segura Y centrada en la familia Un lindo librito Que habla de las pautas Y lo que es la evidencia científica Por ejemplo Que la mamá pueda parir sentada En forma vertical Que eso ayuda al parto Y ayuda a que el bebé salga De la mejor manera Y eso no se está cumpliendo En la gran mayoría de las maternidades Ahora se está haciendo un cambio Bueno, la incorporación De sillones de parto Algunas clínicas O hospitales acá en Mendoza Están incorporando El tema del balón De fisioterapia Para que las mujeres Transcurran el trabajo de parto O el tema del agua Para disminuir un poco el dolor Pero es como medidas Medias Que todavía falta Trabajar mucho ¿Y por qué crees Que no se cumplen estas cosas Hoy por hoy en los hospitales? Y porque es un cambio De mentalidad O sea, es un cambio Paradigma muy grande Desde la formación Que tienen los médicos Las obstetras Cambiar totalmente Porque el embarazo No es una enfermedad Y no hay que tratar A la mujer como una paciente Sino como la protagonista Del parto Y que se están cuidando Dos vidas Entonces Hay que tratar De disminuir los riesgos Y alentar a que las mujeres Lo tengan lo más natural posible Y no hacer un negocio De la obstetricia Como se está haciendo Muchas veces Sabemos que en Mendoza Hay un alto índice de cesárea Más del 70% Estamos hablando Y la Organización Mundial de Salud En Argentina Ha hecho un estudio importante Lo van a venir a presentar En Mendoza Antes que termine el año Con los índices De cesárea Innecesaria Investigando un poco Sobre el tema Leí algunos referentes Que decían Que el sistema También es responsable Por lo que ocurrió En Neuquén Porque existe violencia obstétrica En nuestro país ¿Qué opinión Interesa al respecto? Existe la violencia obstétrica Es real Existe la ley ¿Cómo es esta violencia obstétrica? La violencia obstétrica Como dice la ley Es toda situación De violencia No solamente verbal Sino Donde se la A la mujer Se la Aísla De su familia En el momento Del trabajo de parto No hay información A su pareja O sea Está sola Y bueno Se le haré Con Mensajes O con palabras Como bueno Te gustó Aguántate Este proceso O bueno Abrir las piernas Pujá O sea No hay un respeto En el proceso Y también Bueno Te pongo un suero Te pincho Te corto Pero no te explico Por qué voy a hacer Ese procedimiento O por qué me llevo Tu bebé Por qué no Te lo traigo O qué le voy a hacer Al bebé O esto de apenas nace Todo se lo llevan Si está bien el bebé Tiene que estar Sobre el pecho De la madre No le dan toda la información No le dan toda la información Y todas las opciones Que hay en el momento Del nacimiento Jessica Gracias por venir Ha sido muy claro Bueno Muchas gracias Por el espacio Por favor Bueno nosotros Nos despedimos De Universidad Noticias Se quedan con Fito Suder A la medianoche Como siempre En Señal U Hoy Nos va a poner unos tanguitos Sí exactamente Tango con Fito Suder A la medianoche Y lo acompaña siempre Obviamente con literatura El próximo martes A las 20.30 Ecológica Y mañana a las 22 Estamos con Último Acorde Nueva producción De Señal U